¿Conecedes Ponte Sogos? Sí. El año pasado había una piscina de bolas que estaba muy bien. La carpa está muy bien, la verdad. Está difícil con el tema COVID, pero yo creo que es muy importante porque es el espíritu navideño de Pontevedra. Por la cuenta que me trae espero que haya cositas para los más pequeños, porque la verdad es que los tiene muy entretenidos. Perdona, perdona. ¿Conece Ponte Sogos? ¿Coneces Ponte Sogos? Sí, coñece, coñece. Pues yo creo que son los juegos que se hacen en Navidad para los niños, ¿no? Como la tirolina que van a hacer en frente del Sánchez. No sé, no sé. Normalmente ponéis en la Plaza de España, pero este año, debido a COVID, va a haber un formato digital. También podría estar bien, porque al no haber colegios, los niños no se relacionan con gente de su edad, entonces es una manera de ponerlos en contacto con niños de su edad. ¿Cómo crees que será este año Ponte Sogos? Un formato digital, como se fose Ponte Sogos TV. Hombre, eso va a estar muy bien. La verdad es que, con la pandemia, pues claro, tenemos una serie de limitacións. Parece que va a ser muy positivo, sobre todo va a ser algo distinto. Me encanta, me encanta, sí. Está muy bien. Así llegan todos juntos. Parece muy perfecto que hay que hacer. Ahora, en estos tiempos, no cabe otra solución. Eso estaría bien. Se lo que se está haciendo ahora, ¿no?, para hacer todo online. Bueno, no nos acostumamos muy rápidamente a todo. Por eso puede que se acostumen y también lo van a pasar bien, no sé. Hola, sogra, ¿qué tal? ¿Te vas a ver Ponte Sogos TV? Increíble, una cámara de esa de pedra, eh. Sí. Sí.